Puso la orden de prisión contra el expresidente Rafael Correa. También pidió que la Interpol lo detenga en Bélgica y posteriormente sea extraditado al Ecuador e internado en la cárcel 4 de Quito. Esta fue la decisión al final de la audiencia de revisión de medidas cautelares, un día después de que el exmandatario no se presentó en la corte como había dispuesto la misma jueza el 18 de junio, cuando lo vinculó al caso del secuestro de Fernando Valda. Echa pública la decisión, Valda dijo que iniciará una campaña para lograr la extradición de Correa y evitar que obtenga asilo político. A presentarles los documentos, las evidencias, los elementos de convicción, los elementos probatorios a los cónsules y embajadores, empezando por el de Bélgica, para que constaten que esto no se trata de una persecución política, sino de un grave crimen de Estado por el que se está juzgando al expresidente Rafael Correa. La reacción de Caupolicán Ochoa, quien defiende al expresidente, fue inmediata y dijo que apelará a la decisión. Aquí no se trata de hacer justicia, se trata de hacer venganza, aquí no se trata de aplicar el debido proceso, se trata de cumplir el viscerazo, de hacer méritos para que luego se les mantenga en las funciones que están supuestamente pretendiendo mantener en la administración de justicia, aquí lo que se cumplen son órdenes. El fiscal Edwin Pérez se mostró satisfecho con la decisión y explicó que si la orden de prisión es apelada, él la volverá a pedir. La persona tiene el derecho a presentarse ante el proceso penal y lógicamente si es que no lo hace, pues se declarará esta figura como por jugo de la justicia. Una vez que la resolución de la jueza sea apelada, ésta pasará a un tribunal penal de la corte, para que sean tres jueces quienes la modifiquen o la ratifiquen.